Golpe y golpe Solo nega, que se te muere, soplale el ojo, el oro mañón Un guabinero, un guabinero La guabina me murió, en la palma de la mano, y si no lo quieres ver, mírala La guabina me murió, en la palma de la mano, y si no lo quieres ver, mírala La guabina me murió, en la palma de la mano, y si no lo quieres ver, mírala La guabina me murió, en la palma de la mano, y si no lo quieres ver, mírala Vamos, vamos, arriba negra, la va buscando, la va engañando Dale la vuelta, la media vuelta, la vuelta entera Ya se estira, ya se coge, ya le vienen los calambres Sobalo negra, que se te muere, soplale el ojo, un guabinero, un guabinero Se va al mar del capuchino, se va para el otro lado, y si no le da los ríos de calor Se va al mar del capuchino, se va al mar del otro lado, y si no le da los ríos de calor Al tiempo le pido el tiempo, el tiempo me da, como se lo dejo el tiempo Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo Me da como cero dejo el tiempo Te puse cuidado al ver, no pa' poderte contestar Te puse cuidado al ver, no pa' poderte contestar